Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer se llevó a cabo el claquetazo de la nueva producción de Manolo Caro, Amor de mis amores, en donde Sandra Echeverría forma parte del elenco. Y ahí mismo la actriz nos platicó sobre su deseo de trabajar con Eugenio Derbez a como de lugar. Como actor me encantaría, yo he sido fan de Eugenio desde hace muchísimos años y además me parece una persona súper talentosa, entonces en cualquier lo que sea me encantaría trabajar con él. Si es como actriz, como productora, lo que sea, ojalá que algún día se nos haga. Y al preguntarle qué le orilló a iniciar su faceta como productora en La Pantalla Grande, esto nos dijo. Pues después de tantos años de audicionar, me di cuenta que es momento de empezar a generar tus propios proyectos y de no sentarte nada más, de esperarte a que te llamen, ¿no? Hay que generar y hay que hacer el personaje que uno quiere, contar la historia que uno quiere. Así es que empecé a buscar guiones y empecé a ver películas de todo el mundo a ver qué es lo que yo quería hacer. Y cuando encontré un novio para mi mujer dije, esta, ¿no? Me encantó. ¿Fuiste exigente durante el casting ahora que tuviste que hacerlo? Digo, tú estuviste en esos zapatos tal vez. Todavía no me toca, a ver, que voy a ser muy dura. En otro tema, y aunque en varias ocasiones ha asegurado que jamás se quitan a la ropa, ahora la actriz dejó ver cabe la posibilidad de mostrar sus encantos. Yo prefiero... no. Pues yo soy muy penosa uno, y también luego por respeto a tu familia y todo, yo prefiero... Algún día mis hijos no quiero que estén viendo en YouTube a su mamá y en paños menores. Dicen que lo vas a buscar a tu familia también, ¿no? Tendría que ser muy, muy, muy justificado para que yo me animara a ser uno, la verdad. Finalmente, y pese a todos los proyectos que tiene como productora y actriz, no abandona su faceta como cantante. Sí, acabo de terminar de grabar ya voces de mi nuevo disco independiente, que yo espero ya esté listo a principios de enero, digo, perdón, a principios de diciembre. Entonces lo voy a subir ahí a las redes sociales, porque la gente me escribe mucho en Twitter y me dice, Sandra, queremos oír más de tu música. Y yo les agradezco muchísimo, porque pues es mi hobby, ¿no? Yo cuando tengo tiempo libre me pongo a escribir canciones, y agradezco muchísimo que la gente aquí quiere escuchar más de mi música. Informó Olga La Chiquichavarría. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.